Por mi amigo René Fortunato, a presenciar el documental Camaño, de militar a guerrillero. Vi un grupo de personalidades muy selecta, me sentí distinguido con este grupo. Y la verdad que ya de René Fortunato no hay nada nuevo que decir. Estamos acostumbrados a que él nos presente esos trabajos. Sé que producir un documental de este nivel, eso cuesta mucho, mucho sacrificio, mucho tiempo. Sin embargo, anoche fue presentada en cada premiera aquí en Santiago. Pero ya a partir del jueves, ustedes van a tener la oportunidad de verlo. Por favor, ya lo decía anoche en un sondeo que hicimos, que vamos a pasar mañana para que escuchen ustedes. ¿Cómo opinó la gente que estaba ahí? Gente de mucha calidad. Quiero que ustedes lo vean y que me lleven sus hijos a seguir, a darle seguimiento a este documental. Usted sabe quién fue Francisco Alberto Camaño de Ño. ¿Qué trata René Fortunato de explicarnos con lujos de detalles, con muchas vivencias de Camaño, lo importante, lo que fue, y de militar a guerrilleros. Bueno, esta tarde en el programa especial que tenemos con los muchachos del Grupo Brown, como Día del Amor y de la Amistad, yo quise tener conmigo a mi amigo René Fortunato. René, bienvenido al programa. Gracias Fabián, es un placer estar en tu programa después de tanto tiempo. Pero siempre que vengo a Santiago, digo, no puedo dejar de ir donde Fabián, a saludarlo y a participar de su tan visto programa. Y mira, eso de visto programa, me alegra que tú lo digas porque el canal está midiendo la programación y este programa, ustedes y nosotros, sale en los primeros lugares de audiencia y para nosotros es motivo de mucha satisfacción. Hablemos, Camaño, de militar a guerrilleros. Bueno, tú viste anoche que este documental muestra imágenes novedosas del Camaño de posguerra, porque mucho se ha hablado del Camaño de la Guerra de Abril que enfrentó la intervención americana, pero el Camaño que se fue a Londres y que se subió cinco años en Cuba es el gran atractivo de este documental. El Camaño guerrillero y bueno, dentro de ese Camaño guerrillero tuviste un background de su carrera militar, de cómo al irse a Cuba, él dejó atrás una carrera militar en las Fuerzas Armadas Dominicanas. ¿Ve? Y esa es una de las novedades y bueno, y su trágico final en Caracoles. O sea que esto es un aporte y un estímulo para seguir conociendo a Camaño. ¡Qué bueno! Ahí están ustedes viendo... Mira Narciso, ¿viste? Narciso González salió ahí. O sea, porque el documental también es una reconstrucción del periodo, porque Camaño vino, fue a enfrentar al régimen de Balaguer. Y hay una historia paralela de qué estaba sucediendo en el país mientras él se estaba entrenando en Cuba. ¿Ve? La represión del régimen de Balaguer, la manifestación por los derechos humanos de la libertad de los presos políticos. En fin, todo un levantamiento del periodo 1966 a 1973. Pero para tú producir este documental, René, al igual que abrir la tinchera del honor y los demás que ha preparado, eso te cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho dinero. ¿Ha tenido buen respaldo la preparación de este trabajo? Ciertamente, como tú dices, mucho trabajo. Es que hay que meterse con pasión a leerse todos esos libros, a ver todos esos periódicos, a indagar en archivos extranjeros, ahí donde coleccionistas frigados. Es un trabajo enorme. Y desgraciadamente en este trabajo yo acaricié la idea de que pudiera conseguir apoyo, gracias a la ley de cine, pero no fue así. No pude conseguir el apoyo, pero miré hacia atrás y dije, pero lo que tú has hecho, René, hacia atrás, tú lo has hecho con tu fuerte esfuerzo y con el respaldo de la gente. Y entonces lo hice con mi propio esfuerzo, contando con eso que te agradezco, que has hecho el respaldo de la gente. Que la gente vaya al cine, que la gente lo apoye. Y ahí yo entonces sentirme, digamos, compensar las facturas pendientes y sentirme estimulado para seguir con los nuevos proyectos. René, ¿por qué tú crees? Bueno, hay imágenes de anoche de la parte del público que fue invitado, un público muy selecto, déjame decirte. Yo quiero felicitar. Mira el cantante, ese que está ahí es el cantante del merengue típico. Muy chulo, el merengue típico, me gustó. ¿Tiene algún video del merengue? Sí, claro, está aquí el merengue. Ah, me lo van a dejar para yo ponerlo. Porque creo que tú trabajas. ¿Me iba a decir? No, no, que me fui poiguto, se llama. ¿Me fui? Poiguto. Poiguto. Sí, anoche lo pudimos disfrutar allí en la sala de cine aquí en Santiago. René, ¿por qué tú crees, ya en el plano directo, por tu experiencia, por tu capacidad, ¿por qué tú crees que el pueblo debe apoyar, yendo a las salas de cine, este trabajo? Debe apoyarlo, sobre todo aquello que aman la dominicanidad. Porque para sentirse orgulloso de tu país y de tu gente, tú tienes que conocer tu historia y conocer los personajes que aman prestigiado tu historia. Por eso, fundamentalmente, yo creo que deben ir a ver a Camaño, porque Camaño es una de las figuras más importantes de la historia dominicana del siglo XX. Es un personaje que nos enorgullece. La gente que está en Nueva York, la gente que está en Puerto Rico, saben y pueden confirmarlo, que le preguntan por Camaño. Los latinos de esos otros países le preguntan por Camaño. O sea, Camaño es una persona que despierta interés. Es una persona que enorgullece la dominicanidad y, por tanto, todos dominicanos debemos conocerlo, deben difundirlo y por eso creo fundamentalmente que deben ir a ver ese documental. Anoche, al momento en que me dediqué a consultar a los convidados, aparte de ellos, la palabra que más escuché fue excelente, extraordinario, excelente. Y me hacía sentir también, porque esa gente que estaba ahí anoche, que tiene calidad y capacidad, al decir excelente, extraordinario, René, muy bueno, por eso los respaldamos, me sentí muy bien y por eso yo desde anoche estoy insistiendo para que la gente vaya. Este trabajo hay que apoyarlo. Ya este jueves, correcto, este jueves ya estará en la sala de cine. Exacto, sí, en Centro Plaza Internacional. Aquí en Santiago solamente estará en esa sala. En la sala de ahí es Cinema Centro del Cibao, Centro Plaza Internacional, a partir del jueves. Y, como le decía anoche, a los profesores de historia, a los profesores de la universidad, que estimulen o que le pongan tareas a sus alumnos para que vayan, porque ahora los jóvenes tienen una gran cantidad de estímulos dispersos, de videojuegos, de doembo, en fin, una serie de actividades que lo distancian en cierta medida de los valores de la dominicanidad. Bueno, y como ahí hablamos del amor y de la amistad, el pueblo dominicano tiene un amor especial por Francisco Alberto Camaño de Ño. Y es por eso que quisimos también invitarte hoy y recordarles, reafirmar, Camaño de militar a guerrillero a partir de este jueves 16 aquí en Santiago. Definitivamente. Como entreno, así que ya ustedes saben. Claro, que le den como regalo a su novia, a su pareja, esa visita al cine. René, quisiera seguir más tiempo conversando contigo. Bueno, agradezco a las compañeras de Gribel Medina, la compañía Sonríete, que siempre nos tiene atentos, Benoit, que está muy atenta. Joana. Joana Benoit, correcto. Gracias, Joana. René, gracias del alma. Quisiera estar más tiempo contigo, pero hoy vamos a seguir en amor con el Grupo Bravo. No, no, no. Te lo agradezco, Fabián. Y un placer. Es un gusto. Felicidades. Gracias. Somos suyo en este programa. Gracias. Es el único del mundo que es de ustedes y nosotros. Gracias, Fabián. Continuamos. Gracias.